Buenos días, mi nombre es Jessica y os doy la bienvenida en el canal de Alegría Real Estate. Hoy vamos a visitar una casa de tres dormitorios, dos baños, totalmente reformada, está climatizada, tiene parking, jacuzzi, un solarium y esta maravillosa piscina. Vamos a verlo. Nos encontramos en la urbanización El Limonar, en la siesta. Esta urbanización es muy tranquila y la casa que vamos a visitar está justo detrás mía. Lo primero que nos encontramos es esta bonita terraza, donde encontramos también los muebles para disfrutar de un buen desayuno. Aquí tenemos el parking y justo detrás mía tenéis este jacuzzi. Y ahora vamos a ver la vivienda. Entramos en la vivienda. Esta vivienda está reformada, está totalmente climatizada. Aquí nos encontramos con el salón que viene con los muebles, también tenemos un ventilador. Pasamos ahora a la mesa con el comedor y ahora pasamos a la cocina. Esta cocina está reformada, tiene mucho almacenamiento y está vendido con todos los electrodomésticos. En esta zona nos encontramos con dos dormitorios y un baño. Vamos a verlo. Este dormitorio está vendido amueblado. Nos encontramos con un armario empotrado, también tiene un ventilador y está climatizado, frío y calor. A mi derecha pasamos al cuarto de baño. Viene con una placa de ducha y también tiene una ventana. Detrás mía nos encontramos con el segundo dormitorio. Tiene un armario empotrado, en este caso han hecho un despacho. Y subimos a la primera planta. Ahí nos encontramos con el tercer dormitorio. Este dormitorio está vendido totalmente amueblado y también está climatizado. Y también tenemos un cuarto de baño, que al igual que toda la casa está totalmente reformado, también viene con placa de ducha y ventana. Pasamos al solarium. Este solarium viene amueblado. Es bastante amplio. También tenemos un cuartito para almacenar y mucho mueble para disfrutar de una buena barbacoa. En este espacio tenemos la mesa de comedor y una vista muy bonita. Nos encontramos en la urbanización El Limonar. En la siesta acabamos de visitar una casa de tres dormitorios, dos baños. Tiene parking, terraza y jacuzzi y también una maravillosa piscina. El precio de esta casa es de 225 mil euros. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna pregunta, déjamela en comentarios. Mi nombre es Jessica y os digo hasta muy pronto para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.